y como lo anunciamos, estamos listos para conocer lo que está pasando en nuestros barrios. Se vienen las elecciones y tenemos con nosotros al senador Mark Warner, bienvenido, buenos días. Gracias, gracias, para esta oportunidad a hablar con la comunidad. Así es, y justamente queríamos conocerlo un poquito más de cerca. Conocer la propuesta que tiene usted, está en la reelección, usted ya había corrido el 2008 y ganó las elecciones, es senador, pero ahora está peleando por la silla nuevamente. ¿Cuál es la propuesta que nos tiene para la comunidad latina? Yo pienso que la comunidad latina es la nueva cara de la región y es muy importante que nosotros podamos oír y también combinar con la comunidad. Y una diferencia muy importante entre mí y mi oponente es, yo entiendo la frustración de la comunidad que nosotros no tenemos reforma... y esto es una buena idea, no es perfecto, pero es mejor, porque ahora nuestro sistema de migratorio es roto. Y yo apoyo y he continuado apoyando para una reforma migratoria. Y hablando del voto en sí, en este caso, muchos latinos están enojados con los demócratas porque no se hizo un anuncio por el presidente Obama que prometió hacer un anuncio y en septiembre dijo que no va a hacer el anuncio hasta después de las elecciones. Muchas personas dicen que no van a salir a votar. ¿Qué le dice a esa gente? Mire, es muy importante que la gente vota. Y yo sé, hay frustración también con el presidente Obama, pero en realidad nosotros necesitamos cambiar la ley. Porque si precisamente Obama hace algo, es bueno. Pero solo para dos años. Entonces nosotros debemos trabajar más para una reforma migratoria integral. Y necesitamos cambiar muchos de los miembros de la casa, porque la casa es el problema, no el senador. Yo entiendo la frustración. ¿Tiene miedo que se pierda el senado de alguna manera en estas elecciones? Diga, diga... ¿Are you afraid that the Senate is going to be lost? Because now you're dominated the Senate. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y yo soy demócratico. Es importante. Pero es más importante que yo soy americano. Y una razón que yo quiero seguir, continuar en el senador es yo tuve en mi vida muchas oportunidades. Y yo pienso que cada persona en nuestro país debe ser el mismo tipo de oportunidades que yo tengo. que usted ha tenido. Para terminar, senador, ¿qué prefiere? ¿Pupusas o salteñas? Las dos. Las dos. Las dos. Politician, las dos. Bipartidista lo dijo. Aquí lo conocieron y también van a conocer al candidato republicano que está corriendo también por la misma silla de senadores. Muchísimas gracias. Un gusto conocerlo. Gracias por venir a Buenos Días DC. Hacemos una pausa, ya volvemos.